Ha finalizado este evento de personajes importantes de la parroquia Machalilla con la finalidad de enaltecer y así conocer un poco más de la historia de estos personajes. Pero nos acompaña una de las personas que fue miembro, estuvo en la mesa directiva, estuvo viendo, captando la participación de los estudiantes. Sería muy importante conocer de usted, entonces, ella es directora de la Casa Búho, ¿no? Aquí en la parroquia Machalilla. Sería importante conocer, entonces, cuál es su apreciación acerca de la participación de los estudiantes. Bueno, este es el segundo año consecutivo al que asisto a este evento del GAD municipal y realmente es una ocasión muy particular en la que uno puede conocer de aquellas personas que vivieron en esta hermosa parroquia de Machalilla y que hicieron algún tipo de aporte a la comunidad, a las personas, al pueblo. Y me encanta conocer la historia del lugar en el que ahora se está haciendo también algo con el fomento de lectura a través del proyecto Casa Búho. Es importante este espacio que se crea porque con ello le da oportunidad a los estudiantes también que puedan, dice, disertar con estos temas importantes, ¿no? Claro que sí, Casa Búho es un espacio en el que los niños pueden realmente enamorarse de la lectura a través de libros e historias súper bien contadas y a través de la guía en cuanto a su formación como lector. El trabajo que está realizando Casa Búho en la parroquia de Machalilla. Sí, muchas gracias. Ya en noviembre cumpliríamos dos años de fomentar el amor por la lectura acá en la parroquia de Machalilla, dándole acceso a los niños y niñas de aquí a libros de alta calidad literaria y como dije anteriormente, a una guía en su formación como un lector o lectora. Quizás se está perdiendo un poco lo que es la lectura, profundizar en aquello, que tengamos amor por la lectura. Por supuesto. ¿Se está perdiendo o cómo está el tema? No, el problema no es que se está perdiendo, el problema es que a las manos de los niños llegan los libros equivocados o simplemente no llegan. Entonces, con libros adecuados para ellos, seguro que se pueden encantar con la lectura. Sí, y sobre todo que tengan acceso. Gracias.